hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de checando y verificando equipos y herramientas de calidad y el día de hoy les voy a presentar un aceite de uso de usos múltiples de la marca 3 en 1 en una botella o presentación de 300 mililitros en contenido este es un aceite para larga duración hay dos presentaciones en botella o frasco y ahí en spray es un aceite en óleo es tres en uno porque lubrica limpia y previene el óxido ahí están las tres en un solo aceite este aceite multiusos 3 en 1 es un excelente limpiador de objetos metálicos retira la suciedad además de un gran lubricante para todo tipo de pies de piezas piezas y mecanismos facilitando sus movimientos y eliminando toda clase de ruidos también es importante destacar las propiedades que contiene este aceite que es un antioxidante y protege de todas las superficies tratadas contra las acciones del óxido y corrosión si un ejemplo de mis navajas que tengo en los scooter para que no se oxiden tan fácilmente si no es una no es un aceite que se evapora la verdad que tenga ingredientes con alcohol simplemente este aceite lo aplican y ahí se queda durante mucho tiempo por eso dice larga duración nos menciona en la parte de atrás que hay que quitarle una parte superior a la tapa dosificadora para una aplicación precisa así que habría que cortar aquí sacamos y le cortamos a la punta para poder tener acceso al producto lo que me gusta es que la tapa no se zafa tan rápido tiene un clic de seguro y aparte tiene este pequeño plástico que viene con la tapita dosificadora para que no se pierda si es la presentación más pequeña que tiene la marca tres en uno esta marca ya es veterana se empezó desde mil ochocientos noventa y cuatro y lo marca es pionera en este tipo de químicos aceites nos muestra aquí a donde se puede aplicar en las bisagras para que deje de hacer ruidos en los candados para que los mecanismos no atoren la llave tornillería en taladros si en bicicletas fíjense que en taladros pues me han preguntado bueno que en reparaciones si en reparaciones porque los taladros adentro tienen mecanismos si y en algunos casos cuando estamos perforando metal las brocas se sobrecalientan si no sé si han visto vídeos donde están perforando y lo que se le pone para poder enfriar la rosca la broca perdón si y no genera que se queme la madera es ponerle un poco de aceite porque este aceite tiene unas grandes propiedades con altas temperaturas y bajas temperaturas así que no tan fácil se va a quemar permitiendo una buena lubricación y enfriando la broca un ejemplo de los muchos que pueden haber con este tipo de aceite múltiple o de muchos usos bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en las siguientes emisiones hasta la próxima chao